Doctor, ¿se van a iniciar movilizaciones y a partir de cuándo? Bueno, estamos en sesión permanente, declarados en estado de emergencia. Nos vamos a reunir hoy a las 6 de la tarde, y bueno, pues de no ser escuchados. Entonces, en el transcurso de esta semana posiblemente convoquemos a un paro de 24 horas. ¿Qué pasa con Santa Cruz y Oruro, que ya van a iniciar la movilización? Bueno, en Santa Cruz efectivamente el día miércoles van a realizar una marcha, ¿no? Y en Santa Cruz los trabajadores, perdón, en Cochabamba, los trabajadores en salud parece que hicieron también una marcha, ¿no? ¿Hay un momento? Bueno, la movilización va a ser a nivel nacional. Nosotros estamos conformados en una Comisión Nacional de Salud, que hoy a las 6 de la tarde se va a reunir para poder ya determinar. Bueno, el ultimátum es esperar, digamos, por decir, hasta el día de hoy, ¿no? El caso contrario, bueno, pues ya delinearemos algunas estrategias para poder determinar el paro. El paro.